de la calle Fortaleza, y en estos momentos también acaba de llegar, según tenemos información de nuestra producción, el artista residente René Pérez, conocido como Residente, está llegando y ha sido recibido por la multitud. Estamos buscando las imágenes, ahí lo tenemos. Está por ahí recibiendo el saludo de las personas que están allí presentes. Y cabe señalar que fue precisamente él uno de los artistas que promovió, me dicen, ¿cómo se llama? DJ Sinsuela. PJ Sinsuela. PJ Sinsuela. Usted los conoce, ¿eh? Ah, muy bien. Mire, y entonces fue precisamente residente uno de los artistas que convocó a la gran marcha y a otras actividades que se han ido dando multitudinarias en Puerto Rico y ha prometido que no va a regresar al escenario hasta que Ricardo Rosselló renuncie. Ahí lo tienen nuevamente recibiendo los víctores de los presentes. Y es una situación que la incertidumbre y según van pasando las horas, ¿cómo esa tensión ha seguido aumentando, González? Ese es otro problema. Ahí tenemos una calle Fortaleza y una calle del Cristo repleta de manifestantes, todavía no son manifestantes.